Ya tuvimos una cita con un... Todos lo quieren saber, Olga. Después de un rato de haber guardado silencio acerca de este tema, el actor Gabriel Soto habló sobre los rumores, que aseguran que en el caso de que su expareja Geraldine Bazán tuviese una nueva relación, él le quitaría la casa donde actualmente viven y por supuesto le quitaría la pensión de las dos hijas en común que tienen. Mis hijas van a estar bien y lo más importante, siempre lo he dicho, es el bienestar de nuestras hijas. Diferentes medios de comunicación encontraron a Gabriel Soto en el aeropuerto de la Ciudad de México. La prensa, por supuesto, le preguntó al actor acerca de este escándalo, pero el protagonista de la telenovela, ¿te acuerdas de mí?, negó rotundamente que este supuesto acuerdo fuera cierto. Para nada, esto es totalmente falso. Yo siempre voy a ver por el bienestar de la mamá de mis hijas. Gabriel Soto aseguró que a pesar de todo lo que se vivió en su momento con su ex esposa Geraldine Bazán y que ahorita la actriz por fin está teniendo una relación que después de un tiempo la dio a conocer públicamente, Gabriel siempre estará al pendiente de ella, al igual que por supuesto de sus hijas. Yo siempre voy a ver por el bienestar de la mamá de mis hijas y por mis hijas también, evidentemente. Además, el galán de múltiples telenovelas como Vino el amor, también opinó acerca de la nueva relación de Geraldine Bazán. Esta se destapó oficialmente hace relativamente poco tiempo, a pesar de que se rumora que la relación con Luis Rodrigo Murillo ya tiene más de un año. Justo, de verdad. Siempre lo he dicho, mientras ella esté bien, mis hijas van a estar bien. Gabriel Soto sabe perfectamente que lo que das vas a recibir. Por esta razón dijo que mientras él también esté bien, sus hijas lo estarán y que sigue con la creencia que siempre nos ha mencionado. El bienestar de sus hijas es lo primordial. Por otro lado, el actor de 46 años de edad fue cuestionado si acaso está en sus planes anular el matrimonio, que estableció con Geraldine Bazán en el año 2016. Recordemos que Gabriel Soto e Irina Baeva próximamente contraerán nupcias y aunque muchas personas aseguran que ellos no lograrán llegar al altar, Gabriel Soto se limitó a decir que todo pasará en su momento, que ya verán qué sucede. Esto fue lo único que alcanzó a decir Gabriel Soto antes de que con una actitud sumamente mala, siendo bastante maleducada, Irina Baeva lo interrumpiera de la nada. Tristemente después de esto, Gabriel Soto ya no dijo ni pío. Definitivamente quien lleva los pantalones en esa relación es la rusa Irina Baeva. Hablando un poco más acerca de la relación de Geraldine Bazán con el empresario Luis Rodrigo Murillo, recordemos que aunque la actriz recientemente dijo públicamente que sí tenía pareja, ya habían salido por aquí y por allá algunas fotografías de ambos estando juntos. Ojalá que próximamente nos platique un poquito más acerca de su romance. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.